DRAGON BANE Los doctores me dicen que ya puedo tomar ejercicios como actualmente los llevaba Espérenme, este 31 de octubre en la arena Naucalpa, en el Castillo del Terror Estaré presente, los golpeadores ahí estarán Y dando el 100% como en cada batalla ¿Qué fue exactamente lo que te dijeron los médicos? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque veíamos que aquella vez te desvaneciste y ya no pudiste retomar la batalla Sí, fue una contusión leve En resumen es un moretón Pero mira, desde el tope no me acuerdo de nada Nada más me acuerdo cuando estaba en el paramédico Nada más cuando me estaban metiendo suero Pero mira, ya aquí andamos Ya con los resultados del laboratorio Dicen mucho y dicen que estoy bien Ya para próximas fechas estará presente el rey del aire Importante, ¿no? También los servicios médicos con los que al día de hoy cuenta PAL Que me parece fueron oportunos Sí, 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 gracias a Dios tenemos aquí el respaldo de la Cruz Roja Muchas gracias a la empresa PAL por brindarme la ayuda necesaria Y pues aquí andamos el rey del aire dando el 100% Y muchas gracias por todo Quizá llegó en un momento específico en tu carrera Te presentabas también en AAA, en Orizaba y todo Y al final pues sí es un bachecito ahí en la... Exacto, sí, como tú lees son gajes del oficio Dejé tiradas tres fechas Con esta cuatro Nada más me va a presentar Este... Hablar con el público A presentarme Pero mira, son gajes del oficio No hay para qué bajonearnos ni nada Ni mucho menos Dragon Bane va a tener más funciones a largo plazo El primero Dios Y pues esperemos que nos vaya bien Nos vaya bien en todas las batallas En esta, que AAA te ha volteado a ver de una u otra manera Si quisieras integrarte tú de lleno a la empresa O cómo has visto este... No, no, no Pues no me agrada cómo trabajan en AAA la verdad Pero mira, fechas son fechas Ahí nada más voy a estar por fechas Las que me digan Aquí de plano yo estoy Yo soy 100% IWRG No voy a estar con ninguna otra empresa más que IWRG Ok Yo soy 100% IWRG No voy a estar con ninguna otra empresa más que a la empresa más que te déjiga Gracias.